¿Qué? Lo mató, Juan, Juan, lo mató, lo hizo mierda Al tipo que estaba regenteando la whiskería en San Javier ¿Lo mató? Lo hizo mierda ahí mismo, ¿entendés? Lo reventó Ahora, ¿sabés? La cantidad de años que se va a comer adentro este tipo Pobre hombre, Dios mío, pobre... Y Rosario se va a tener... Se termina bancando sola toda esta lucha Fabio, los de la whiskería son los de las chicas Sí Loco, tienen de la cuera, tienen de la cuera Cortó polé el tipo, ¿qué va a hacer? ¿Qué haces? Tiene que haber estado realmente desesperado para hacer algo así Yo me voy Me voy para allá Voy para allá, Rosario tiene que estar desesperada No sabés cuánto te lo agradezco, flaco Toma, llévame No sabés Escuchame una cosa Bancame que pasamos por casa a buscar algo de ropa Porque por ahí nos tenemos que quedar un par de días, ¿entendés? Vamos Fabio ¿Querés tomar algo, nene? No, vieja, no, ya nos vamos, te agradezco Al tiempo, flaco, aguantó un segundito, flaco Sí Mamá ¿Eh? Me secuestraste los calzones, ¿dónde mierda los pusiste? Los cambié de lugar Pero vieja, me voy a ir loco Están en el segundo cajón, buscalos Ahora digo yo una cosa Ese pueblo de manso no tiene nada, ¿eh? Ponerle ese nombre al pueblo parece una cargada Che, ¿por qué está todo magullado? No, no me digas nada No me digas nada Vos te encontraste con Duarte Fabio Aunque te digo una cosa Con ese físico Espero que un par de golpes le hayas encajado, ¿eh? Sí, no te creas Nos pegamos los dos Bastante Pero no es bueno andar a las trompadas Vos siempre me lo dijiste No, no, no es bueno Ahora te digo Ese tipo Flor de turro, ¿eh? Ahora hay una cosa que no sé Si Ana sabía o no sabía lo de Bariloche Fabio Yo aposté porque no, ¿eh? Fabio Mamá ¿Qué? Te dije que no dijera nada, por favor Pero como él tampoco Ahí especialmente Me estás haciendo quedar como el reverendo Jete, vieja Igual te voy a contestar No sabía ¿Eh, vos? ¿No sabía? Sí, ya escuché, ya lo registré Pero qué bonita este nene Dios mío Bueno, ¿están listos? ¿Se van? Sí, nos vamos Chau No, chau no Beso Chau, beso, beso Chau, chau, vieja Y vos también Si me das un beso, yo me enojo Este es más cariñoso que vos Siempre Pará, pará ¿Volé? ¿Sí? Ah, Gutiérrez ¿Cómo te va? No, es que estoy Bueno, yo pensé que vos estabas al tanto de la situación, Gutiérrez ¿Qué de la fiscalía? Bueno, es que estoy atravesando unos problemitas personales, familiares Mira, yo no tengo por qué andar dando estas explicaciones a vos Gutiérrez Escuchame, escuchame una cosa O sea, quédate tranquilo que yo en mi vida descuidí a mi fiscalía, ¿sabés? Sí No voy a empezar justamente ahora, ¿te das cuenta? Ajá Bueno, vos quédate tranquilo que la semana que viene nos vemos y hablamos Muy bien Andate a la reputa madre que te remir parió, Gutiérrez ¿Qué problema? Yo te dije, nene, que los de la fiscalía te iban a marcar el paso No jodas, mamá, a mí no jodas, nos vamos No, no, nos vamos no Beso Primero beso Mamá, no jodas, mamá Estamos apurados, vieja, chau Nos vemos No, no, no jodas, mamá No, no, no jodas Te voy a traer unos fideos de allá a Río Manso que no sabe lo que son Toma Esto no es forma de tratar una mamá Estoy jodido, flaco Bien jodido estoy La verdad, no la voy a poder seguir dibujando mucho tiempo más Nunca, pero nunca, en la puta vida estuve en una situación más de mierda en la fiscalía como lo estoy ahora Y el pelotudito este de Gutiérrez, entiendeme, la tiene jurada porque yo no le quise tomar una manganeta una vez Sí, pero no estaba bien, Fabio, no estaba bien Alguien tiene que saber que vos sos un ejemplo para esta fiscalía Vos sos un ejemplo para lo que representás Todo lo que sea fuera de mi jurisdicción no sirve, ¿entendés? Se investigan y se dan cuenta que yo estuve metido acá haciendo cosas Me cuesta el puesto, me pegan una patada en el horto, ¿entendés? ¿Y por qué estás acá entonces? Porque me importan tres carajos lo que piensen los demás Una mierda me importa ¿Mensaje de Ana? No están bien las cosas con Ana Está acotejando si lo que le dijiste es verdad Y es lógico, yo le doy a lo mismo Quedate tranquilo que te va a llamar, ¿sabés qué, flaco? Lo mejor de todo es que te va a creer Ojalá, ojalá porque lo único que hice fue decirle la verdad Hay que darle tiempo que le dijera un poco Ella sabrá lo que va a hacer ¿Venés? Hola ¿Qué tal? Encantada Mi amiga Juliana y mi bastón Gracias por todo, ¿eh? Bautista Maya y el fiscal Pontevedo ¿Cómo te va? Nosotros ya nos conocemos por teléfono ¿Vamos descargando? Déjame, déjame, déjame No, 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 no Gracias por venir, ¿eh? Siéntate, hijo Eh, la verdad Me hace muy bien que estés acá Lo único que lamento es no haber venido a festejar algún avance No sé qué es lo que le pasó a Juan, ¿sabés? No lo puedo entender Lo que sí entiendo es que ellos lograron lo que querían Separarnos del objetivo fundamental que es Juliana No nos adelantemos, Rosario Acuérdese Con la cabeza Mucho más si todavía Juan no declaró Estamos muy complicados Extraoficialmente me dijeron que Juan llegó solo al tuburio Que compró un arma ilegalmente y en medio de una discusión con el tipo Lo mató La sangre fría lo mató Esa es la versión que está circulando Si Juan queda comprometido con esto Me quedo sin familia No, no, Rosario, no, no, no No, no, vos y Juan se aman profundamente y con Juliana se aman profundamente No Pero es que si quedas preso, ¿qué sentido tiene mi lucha acá, Bautista? ¿Qué sentido tiene? Vos no vas a estar sola. Nosotros te vamos a ayudar. Te lo juro. ¿Estás segura que no hay ningún testigo que pueda asegurar que fue amedrentado, amenazado o que actuó en defensa propia o por emoción violenta? No sé. No. No sé. Si esto llegan a caratular como homicidio culposo, Juan está realmente complicado. Estamos complicados. Pero la situación actual de Juan no se contempla. Sí, claro. Se contempla. Pero eso no juega en contra. Justicia por mano propia es un error. Le dije a Fabio que recibió un llamado de Julián. Sí, me dijo. Me dijo. Me dio a entender que estaba en Buenos Aires. Ahora, fíjate vos qué macana. Me llamó un minuto después que se había ido Juan. Me hubiera llamado antes y no ocurría toda esta desgracia. ¿Te das cuenta? Mi viejo no hubiera hecho esto. A ellas las saqué del prostíbulo de San Javier. Hola. Mucho gusto. Hola. Son muy valientes, chicas. Es muy bueno que estén acá. Muy bueno. Les hablé de Bautista yo. Sí, claro. Rosario, antes de que me olvide, mirá. Te trajo un vecino a un diario de Buenos Aires. Hay una foto tuya. Ah, mirá. Ah, mirá. Esto puede servir. ¿Vos autorizaste que te sacaran esta foto? No. No sabía que la iba a publicar. Venía caminando con Juan y me puse a limpiar la foto de Juliana y apareció una piba hermosa y me sacó esta foto. Fue el día que murió Garrido, mirá vos. ¿Me permitís un saludo? Ah, esta es genial. Claro. Esta foto la sacó Ana. ¿La fotógrafa Isana? ¿La conocés? A veces dudo, pero es evidente que el destino existe. Sí. Sí la conozco. ¿Día te pueden obligar a hacer 20 pases? Media hora cada uno. Y lo peor es cuando te vas a dormir. Lo necesitas porque estás fundida. Pero no querés dormirte. Si no, el tiempo se te pasa y estás otra vez en lo mismo. La noche no se termina más, pero no te querés dormir. ¿Ellos te obligan a drogarte? Al principio. Pero después la pedís porque es lo único que se disfruta. Hace poco secuestraron a mi hermana. Yo creo que para extorsionarnos es una cuestión. Y me parece que la tuvieron encerrada en un prostíbulo de estos, de esta red, de esa gente. ¿Tu hermana se parece a vos? De rubia, ojos claros, así como vos. Entonces no. A esas las mandan a 3.000 kilómetros de distancia. Para que nadie las encuentre. O si no, esta gente la hubiera matado. O como mínimo violado. Yo no sé cómo la recuperaste. Pero te aseguro que nadie sale sin huellas de ese lugar. ¿Nunca más les permiten usar sus nombres verdaderos? No. Les sacan los documentos, les ponen otro nombre. ¿Cómo te llamás? Cecilia Valindos. Y yo, Jimena Anselmo. Dame un segundo. ¿Pasa algo? Decime, Jimena, ¿de casualidad vos tenés una hermana que se llama Graciela? Sí. ¿Por qué? ¿La conocés? ¿Y? Mateo y yo nunca viajamos juntos a Catarata. Todas estas personas tenían algo en común. Estaban buscando algún familiar desaparecido. Todos los desaparecidos son mujeres jóvenes. Es muy bueno que vos y yo nos hayamos encontrado. Jimena, vos sos parte de un camino que yo vengo recorriendo hace rato.